¿Cómo están chicas? Bienvenidos más al canal, espero que estén muy bien y hoy día vamos a hacer un look ocupando todos los productos de Colourpop, así que espero que les guste y aquí vamos. Entonces como siempre voy a empezar a utilizar los primer, estoy ocupando dos en realidad, uno para matificar los poros y otro para dar un poco de brillo al rostro. Y el primero es este de Make Up For Ever, el Step 1, el gris, que este es muy parecido al Professional de Benefit, la verdad las cosas. Y es bastante bueno y principalmente la voy a aplicar en el sector donde tengo los poros más abiertos, en que igual se nota. Y mientras absorbe voy a ocupar un primer de ojos, que voy a ocupar este primer de Lime Crime, que la verdad las cosas que me ha sorprendido bastante este producto. Es bastante bueno, aunque sí es como un medio pegote al momento de ocuparlo, pero se difumina bastante bien. Y también unifica un poco el tono del palco. Entonces ahora voy a ocupar el segundo problema que estoy utilizando, que este es de Make Up For Ever, el Step 1, pero el color blanco. Y esto es como para hidratar un poco la piel, porque estoy con la piel súper 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 reseca. Y mientras hago el maquillaje voy a aplicar un balsamo de labios, que este es el de Yves Saint Laurents, que me gusta bastante. Y la base que voy a ocupar hoy día es esta de Teniel, que es la Matte Lumiere. Es un acabado mate, pero así todo no me reseca la piel, así que está súper bien y mi tono es exactamente el mismo cuando lo aplico. Y como corrector obvio voy a ocupar el de Urban Decay en Naked Skin, que es mi favorito. Y lo voy a difuminar con la vestibuleta. Y lo voy a difuminar con la vestibuleta. Y para sellarlo lo voy a sellar con los polvos translúcidos de Laura Mercier. Y una esponjita así, las típicas. Y lo voy a dejar ahí, me veo hermosa. Lo voy a dejar ahí trabajando un rato, como para que se llegue bien, que se llame como cookie. Y después lo voy a difuminar, lo voy a retirar el producto con una brocha, cualquier brocha para poder retirar. Entonces luego, con los polvos translúcidos ya puestos, voy a ocupar un bronzer, que es el de Haul Glass. Es el Reden Bronzed Light. Y lo voy a poner en punto de estrategia como para contornear y quede un poquito de luz, porque este es como un poquito brillante. Y lo voy a poner en punto de estrategia como para contornear y quede un poquito brillante. Creo que es para no ver me tan falle. Y como rubor, voy a ocupar este de Colourpop, que es el Jellyfish. Pero voy a ocupar muy muy poquito, porque la marca es súper pigmentada, entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando trabajamos rubor. Y ahora sí podemos retirar el polvo translúcido como debajo del corte. Y ahora sí podemos retirar la marca del ojero. Y estamos listos entonces para aplicar el iluminador. Y también en este caso voy a ocupar de Colourpop y vamos a ocupar este tono que es el Spoon, que es un doradito. No sé si lo alcanzan a apreciar. Paso la nariz, Algo agrupida Y para marcar un poco las cejas voy a ocupar este producto de Benefit que es el Gimme Brow Es bastante bueno, algo sencillo y súper rápido de ocupar Y ya para los ojos voy a ocupar primero que todo la Lorac Pro de los tonos mate Y voy a ocupar el tono Bare que es ese más clarito Y principalmente lo voy a ocupar en todo el ojo para ayudar a que se difumine mucho más fácil el resto de las sombras Y dar también un toque de luz Y para marcar el arco de las cejas voy a ocupar esta sombra que es en acabado mate En el tono Selfie de Claw Pop Y después voy a ocupar este otro tono que es la sombra Deluxe Que es en un acabado como medio metalizado Es muy muy lindo Y también voy a marcar un poco más la cuenca Ahora, estas sombras al ser como entre crema y polvo Son más fáciles de trabajar Son súper fáciles de difuminar Y por ejemplo si queremos una ayuda para marcar lo que es la parte de la V Que a veces me cuesta más hacerlo Con este o algo que sea muy parecido a esto Nos va a ayudar y se va a hacer mucho más fácil a marcar Y no pasarnos de donde queremos llegar a marcar con un tono más oscuro Y con esta otra sombra Ay, no la puedo parar mucho porque se me rompió Que es la Estéreo Voy a marcar aún más Que es un tono morado Y esta tiene un acabado Metalizado Y voy a ocupar un pincel un poquito más delgado Para que no preocuparme de equivocarme en la parte del arco de la V Yo principalmente voy a aplicar esta sombra En la parte inferior de la ceja O sea de la ceja De la pestaña Y ahí voy a ir subiendo un poquitito Y ahora voy a ocupar esta sombra Que es la XO También de Colourpop Que es esta metalizada bastante fuerte Y lo voy a ocupar en la mitad del párpado boy Hasta la parte interna del ojo Y lo voy a aplicar con una brocha plana Y da un toque de luz Y también lo voy a aplicar en el párpado inferior Voy a encrespar Y voy a aplicar máscara que estáis Que en este caso voy a ocupar la Studio School Lush de MAC Que la tenía ahí como en el rino Con de los recuerdos Y ahora me queda solamente aplicar la vía Y voy a aplicar este que es el Chimmy de Colourpop Que tiene un acabado mate 100% Y como pueden ver Quedó un look bastante sencillo Bastante rápido a hacer Al menos a mí me gusta Y no tendré ningún problema en hacérmelo a diario Espero que les haya gustado Les dejo un beso enorme Y nos vemos en un próximo video Chao Cuídense Chau 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 ¡Gracias!